¿Dónde le digo aquí? ¡Oye! Déjame decirlo como en anuncio. ¡Pompeate este verano con Lotería Electrónica! Que está regalando un total de 150 mil dólares en premio. Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Además, puede ganar premios de 10 y 20 dólares al instante. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que sume en 5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega para que te pegues! Oye, mira. Antes de seguir con el juego, 10 segundos. Antes de seguir con el juego, 10 segundos. Algo importante que Adolfo yo lo escuché una vez y dijo, y es bien importante para mí. ¿Qué pasó? Uno puede hacer las cosas bien y tener éxito en la vida sin pisotear, sin el quítate tú para ponerme yo, poquito a poco, con Dios por delante, paso a paso y no en el momento de uno, en el momento de papá Dios. Las cosas en el momento que son. Gracias a Lotería Electrónica, vamos a estar trabajando con ellos, la imagen con Lotería Electrónica. Gracias a José, gracias a los muchachos. Así que vamos a jugar, vamos a jugar. Bueno, chicas, atención, pompeate este verano con Lotería Electrónica. Bueno, tengo por ahí a Luz. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias a Dios. Pégate ahí el micrófono. ¿Tú eres de qué pueblo? De Cagua. De Cagua. Si tengo por ahí a Lisbeth. Lisbeth, ¿cómo estás? Sí, de Cagua. Todo bien, todo bien. Bienvenida, ¿de qué pueblo eres? De San Juan. De San Juan. Sonia, buenas noches. Aquí estoy, hola, buenas noches. Soy de Carolina. De Carolina, muy bien, bienvenidas. Bueno, chicas, yo tengo aquí, escoge bien, tengo tres cajitas, pero una de ellas es la que se va a llevar los 200 dólares. Ok. Ok. Vamos a comenzar a jugar. Comenzamos con la 1. Luz, ¿cuál de las tarjetas de lotería tú quieres? Ellas tienen unas instrucciones. Y vamos a comenzar a cambiar caja, mover de allá para acá, de izquierda a derecha. ¿Cuál tarjetita tú quieres? Esta. Esa misma. Powerball. Ok. Powerball te dice, Luz, deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante, pero como tienes, te quedas ahí. Esta es tu caja, la caja 1. La número 1. La 2 la tiene Lisbeth y la 3 la tiene Sonia. Ok. Ya, ya, Luz, quería otra caja. Lisbeth, pídeme una tarjetita, mi amor. Lotería electrónica. Lotería electrónica. Vamos a darle. Vamos a darle. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya, pero como tiene. Pues Lisbeth, coge la número 1. Toma la caja del de tu derecha. Ah, Luz. Te quedaste sin caja. Está bueno, esto está bueno. Luz, te quedaste sin caja. Sonia, Sonia, ¿qué tarjeta tú quieres de lotería? Vamos a la Loto. Loto Plus. La Loto, mírala ahí. Loto Plus, mírala aquí. Sonia, dice por aquí, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Eh, vaya. Entonces, tu izquierda, tu derecha es ella y tu izquierda, si estamos en un círculo, es Luz. La 3 se la pasas a la 1. La 3, eh, Luz. Luz te la quitó. Sonia, te quedaste sin caja. Luz, ¿qué tarjeta, mi amor? 2, 3, 4. ¿Cuál? 2, 3, 4. Pega 2, pega 3 y pega 4. Pega 2, pega 3 y pega 4. Ahí está, ahí está. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa, deja la tuya en la mesa. Cambia la caja con una de la mesa. Pues, Luz, tienes que coger tu caja y cambiarla por la 1 o la 2. Aquí tengo la 1 y la 2. ¿Cuál tú quieres para ti? ¿Cuál tú quisieras, Luz? La 3. No, la 3. Tú tienes la 3. ¿Por cuál quieres cambiar la 3? ¿Por la 1 o por la 2? Por la 1. Por la 1, ok, muy bien. Ahora va mi amiga Lisbeth. Lisbeth, ¿cuál tarjetita? ¿Lotería de Puerto Rico o instantáneo? Instantáneo. Instantáneo. Ahí está. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, bueno, pero como tienes, tienes que cambiarla. La 2 o la 3, tienes que cambiarla. Una de esas dos, tienes que cambiarla por la 1. ¿Cuál quieres cambiar? La 2. La 2, la cambia por la 1. Yo quería la 3. Sonia, te toca la última oportunidad a ti, mi amor. Vamos, Sonia. Vamos, Sonia. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Ahí está. ¿Cuál quieres, Sonia? Como no tienes, ¿cuál tú quieres? ¿La 1 o la 3 o la 2? La 3. La 3. La 3. Ahora fue, Alex. Bueno, esto está bueno, está intenso. Ahora fue. Ahora que fue. La ficha roja es la que gana. La ficha roja es la que gana. Abrimos la, vamos a abrir la de Luz, que es la primera. Perfecto. La ficha roja es la que gana. La caja número 2 es esa. ¿Empezamos por aquí? Empezamos por esa. ¿Cuál tiene? La ficha roja. ¡Sí! ¡Sí! ¡Era la ficha roja! Mira, esta tenía verde. Y esta también tenía la ficha verde. Luz se llevó los 200. ¡Eso! ¡Luz, te llevaste los verdes! ¡Te llevaste los 200. ¡Felicidades, Luz! Gracias a los periodontónicas. Vamos, una pausa. Esto es Puerto Rico. No, espérate, Luz. ¿Qué pasó? Luz, quédate mismo, que te voy a decir algo. ¡Páralo! ¡200 dólares! ¡Son buenos! ¡Buenísimo! ¿Tú eres de qué pueblo me dijiste? ¡De Cagua! ¡De Cagua! ¡200 dólares! ¡Son buenos, buenos, buenísimos! Así que, Luz, felicidades. Gracias por estar aquí. ¿Qué pasó, productor? Queremos regalar el carrito. Hoy se tiene que ir. No, no, es que se tiene que ir hoy. Hoy se tiene que ir. Mira, resuelve tu calor, resuelve tu diversión, resuelve tu verano con Pepsi y 7-Up, que tienen 50 mil dólares en Primo Cash. Solo tienes que subir tu recibo de compra con un producto de cualquier empaque de 7-Up y producto de cualquier empaque de Pepsi a resuelve tu verano.com y listo. Podría ganar uno de dos premios de 5 mil, uno de 10 premios de mil y uno de 200 premios de 150. Participa hoy, muchachos. Para más información, busca las reglas en Facebook, 7-Up-R y Pepsi-PR. Este concurso es válido hasta el 10 de julio de 2020. Bueno, tengo el carrito de compra selecto. Está repleto de compra. ¿A quién tengo por ahí? Tienes a Carmen en este momento. Carmen. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Carmen, ¿de qué? Ahí está Carmen regañando ahí a la familia. Ahí está Carmen. Carmen, ¿a quién tú estás regañando ahí? Buenas noches. Carmen, ¿a quién tú regañas? A mi nene. Dale, papi, ¿estás bien? Sí. Ok, presenta para tu familia, mi amor. No te escucho. No te escucho. Ok. ¿Quién tú? ¿Me escuchas ahora? ¿Cómo se llama tu familia? Dime los nombres de tu familia. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Carmen, dime los nombres de tu familia. Los nombres de tu familia. Johan. Ajá. Él es Johan. Ajá. Y es mi esposo. Muy bien. Y es mi esposo. Ok. Yo tengo a Finito por ahí. Yo tengo a Finito por ahí. Finito. Tengo a Finito por ahí que va a lanzar el carrito de compra por ti, Carmen. Hoy se van. Hoy se van. Finito. 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 Ahí está. Finito sin presión, pero la otra vez fallaste. Sin presión. Ahora es Carmen. Carmen, dile algo a Finito. Carmen. A la una. Dale, Finito. A las dos. Y a las tres. Vamos, Finito. Ahí va. Se va. Va bien. Ahí va. Creo que sí. Creo que sí. Solo. 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 Perfecto. Perfecto. Se lo llevó. Se lo llevó, Carmen. Se lo llevó, Carmen. Se lo llevó, Carmen. Felicidades. Está bien contenta, Carmen. Bien contenta. Ahí está, Carmen. Felicidades. La alegría, la alegría. La cara de Adolfo. Eso, Carmen. Dame alegría, Carmen. Dame alegría. Ahí está, brinca, brinca, Carmen. Vamos, una pausa. Este Puerto Rico gana. No se vaya, no se vaya. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo.